Notas de Elena para las lecciones de Escuela Sabática, una cortesía de Agencia Misionera AMI, en la voz de su servidora Natalia de Martín. Lección 8, Educación y Redención. Sábado 14 de noviembre. Los talentos naturales y adquiridos son todos dones de Dios y deben ser conservados constantemente bajo la dirección de la potencia divina y santificadora de su espíritu. Necesitan sentir profundamente su falta de experiencia en esta obra y esforzarse con celo en adquirir el conocimiento y la sabiduría necesarios para emplear cada facultad del cuerpo y de la mente, de tal manera que glorifique a Dios. Os daré corazón nuevo. Cristo debe morar en nuestro corazón, así como la sangre está en nuestro cuerpo y circula por él como una potencia vivificadora. No podemos insistir demasiado en este punto, al par que la verdad debe ser nuestra armadura. Nuestras convicciones deben ser fortalecidas por la simpatía viva que caracterizaba la vida del Salvador. Ningún hombre puede subsistir a menos que la verdad viva se manifieste en su carácter. Hay un solo poder que puede hacernos o mantenernos firmes y es la gracia de Dios en la verdad. El que confía en otra cosa está ya tambaleando, pronto a caer. El Señor desea que se apoyen en él. Aprovechen al máximo cada ocasión para acercarse a la luz. Si se mantienen alejados de las santas influencias que emanan de Dios, ¿cómo podrán discernir las cosas espirituales? Testimonio para la Iglesia, tomo 7, páginas 180. Los que despojan su corazón de vanidad y escoria por la gracia de Dios pueden purificar la mente y hacer de ella un alfolí de conocimiento, pureza y verdad, que estará continuamente expandiéndose más allá de los estrechos límites del pensamiento mundanal, a la vastedad de lo infinito. La justicia y la misericordia de Dios serán reveladas a la percepción moral. Se discernirá el carácter atroz del pecado y sus resultados. El carácter de Dios, su amor manifestado al dar a su Hijo para morir por el mundo. Y la belleza de la santidad son temas exaltados para la contemplación. Fortalecerán el intelecto y atraerán al hombre a una comunión estrecha con el infinito. Educación, página 49. Dedicamos nuestro tiempo y pensamiento a las cosas triviales y vulgares del mundo. Y descuidamos los grandes intereses que atañen a la vida eterna. Las nobres facultades de la mente se empequeñecen y se debilitan porque no se las ejercita en temas que son dignos de su concentración. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 A medida que meditamos en la perfección de nuestro modelo divino, desearemos transformarnos y renovarnos más cabalmente a la imagen de su pureza. Se nos pide que salgamos y nos separemos del mundo para que seamos hijos e hijas del Altísimo. Hijos e hijas de Dios, página 109. Y esto fue Notas de Elena. Les invitamos a ver Escuela Sabática Profundizada con el ministro Enot Martín, lección 8, educación y redención. Pueden poner sus preguntas, sus comentarios, también sus sugerencias en la sección de comentarios. Estuvo con ustedes su servidora Natalia de Martín. Hasta la próxima.